Próximo capítulo en La Chúcara ¡Ay, Adriana, me espantó! Buenas noches Buenas noches Con permiso, señora Adriana, esto está muy pesado ¡Un besito! Oye, ¿y estas maletas y todo esto a ver qué? ¿Cómo que qué? El casado casa quiere, ¿no? Me vengo a vivir contigo Ahora soy tu esposa, amor, ¿no? ¿Tu esposa? Buenas noches Gracias ¿Hasta cuándo se burlarán de mí, Vicente? ¿Hasta cuándo? Gracias La Chúcara De lunes a viernes, nueve y media de la noche Pelerama Más cerca de ti